Mauricio, bienvenido. Queremos saber para empezar, ¿cuándo y cómo conociste a María José? La conocí hace prácticamente 14 años, más o menos, en Acapulco, en una entrega de premios. Entonces, curiosamente, ya nos habíamos visto en otras ocasiones, ya nos habíamos descubierto de alguna manera, pero no nos acordábamos del momento. Sin embargo, como dos o tres años después que nos conocimos, como que nos empezaron a llegar ciertos recuerdos. Pero vi que era una mujer espectacularmente guapa, desde mi punto de vista, y llegó conmigo y a la última, que no le estaba yo haciendo caso, me dijo, nada más te quiero pedir un favor, quiero que me acompañes, porque me acabo de encontrar al papá de mis hijos. Ella no tenía hijos, pero quería tener hijos con un compa que había visto en la playa. Y yo le dije, si me prometes que no me vuelves a fregar, te acompaño. Y entonces fui con ella a buscar al supuesto papá de sus hijos. No lo encontramos a la persona, pero realmente sí encontró al papá de sus hijos. Ese día nos vimos en el evento, y en cuanto regresamos a México, cuando yo me subo al avión, tenía un lugar vacío, y me enseña su boleto, y resulta que su boleto era exactamente el que tenía yo junto a mí. Y entonces nos venimos de vuelta también, en el vuelo de regreso, y ahí la invité a ir a ver a uno de mis amigos. No es cierto, ella me invitó a ir a una grabación, que resultó que era con unos grandes amigos míos, que eran grandes amigos suyos, y a partir de ese momento ya no nos volvimos a separar nunca más. Después de todo el destino, gritándoles que tenían que estar juntos. ¿Tú creías en el matrimonio? No sé si en la vida para siempre con alguien, porque no pasaba, o sea, sí creo en el amor y en todas estas cosas, pero creo en la felicidad. Creo que más allá de cualquier cosa, lo importante no es casarse o vivir en matrimonio, sino ser feliz. Entonces, como sea, hay parejas que están mejores separadas cada uno por su lado. Bien dicen que es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Entonces, lo que yo sí tengo muy claro es que al haber tenido una familia nuclear separada, es decir, divorciada, yo sí quería esa cercanía con mi pareja en algún momento y con mis hijos, y hago todo lo posible para que así se mantenga. Entonces, en lo que creo es en la felicidad de la pareja, y si la necesidad para obtener la felicidad es la separación, también estoy completamente de acuerdo. No es lo que creo ahora con mi mujer, sí creo que queremos estar juntos para siempre y hacernos viejitos, pero de niño nunca pensé como en esta imagen de ¡guau! el matrimonio, porque nunca lo viví. O sea, no sucedía eso con mis papás. ¿En qué momento entonces decides casarte con ella? Decir, sí, ella, más allá de los hijos, sí quiero pasar el resto de mis días con esta mujer. Ya había decidido que quería pasar el resto de mis días con esa mujer, ya era un hecho. Y en una ocasión fuimos a grabar algunas cosas con Jorge Garralda, me acuerdo perfectamente, y ya con Mateo, ya en Mateo había nacido. Íbamos por el registro civil y de repente fue, oye, ¿y si nos casamos? Ah, pues órale, sí nos casamos. No, ahorita, en serio, ahorita, neta, sí, ahorita. Pues nos fuimos caminando, nos fuimos al registro civil, hablamos con la juez, nos dio chance y en ese momento solamente Mateo, mi hijo mayor, María José y yo nos juntamos. Y le hablé por teléfono a mi suegra y le dije, oye, me acabo de casar con tu hija y ¿qué crees? No te invité. Se votó de risa y nos dijo, eso es lo mejor que pudieron haber hecho. Para ese tipo de momentos solo se necesitan ustedes tres, ustedes dos juntos y su hijo. Y esa fue la decisión que tomamos. Entonces nos casamos con una juez y estamos felices y encantados de que se haya sido. Bueno, entonces supongo que en toda la prisa, obviamente no te dio tiempo de ir a comprar el anillo, pero llegó después. No había prisa, no había prisa. Es más, te voy a decir, no traíamos ni siquiera anillos, no había anillos de boda. Es eso, espérate, es que esa es otra historia. El anillo de compromiso fue otra historia porque ella, yo le abrí a la puerta y le decía como, ven por favor, le abrí a la puerta y se voltea y me decía, ay, sí, acepto. Oye, te invito al cine, vamos, sí, acepto. Te invito a cenar, también acepto. Para todo era, sí, acepto. Y dije, no le voy a dar ni un anillo. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. En una ocasión llega y me dice, oye, tienes una tarea muy importante que hacer hoy en la noche. Le digo, ¿qué? Yo voy a salir a tal y no sé qué. Tú te quedas con Mateo y lo tienes que tener listo y dormido a las 8 en punto de la noche. Total que a las 8 en punto escucho que me toca la puerta, ella se va, abro la puerta y cuál es mi sorpresa, que estaba todo el pasillo iluminado con velas, toda la escalera iluminada con velas y yo acababa de comprar un equipo de sonido padrísimo. Entonces empiezo a escuchar y dije, guau, qué bien se oye mi equipo de sonido. Parece que tengo un trío tocando en la sala de mi, había un trío en la sala de mi casa tocando, chimenea prendida. Me había hecho escenar mi cena favorita. Total, me llevo una tremenda sorpresa. Me siento en la mesa y resulta que ella pide una canción y saca de su saco, de lo que traía, de su chamarra, una caja con un anillo de compromiso. Y ella me pide matrimonio a mí y me dice que tiene ganas de hacer una vida completa conmigo y me pide que sí, quiero ser su esposo. Para lo cual le respondí, déjame pensarlo, no estoy tan seguro. Nos botamos de risa y mucho tiempo después, en una navidad, me acuerdo que fue una navidad, dentro de todos los regalos, ya venía, estaba Mateo por supuesto, dentro de todos los regalos, abajo de su regalo había una cajita que se la entregó Mateo y le dijo, toma mamá. Y en ese instante estaba el anillo de compromiso que ya yo le estaba entregando a ella. Mucho tiempo después, cuando dejó de decirme, sí, acepto, sí, acepto, ahí decidí que era el momento exacto para entregarle un anillo de matrimonio. En las relaciones no todo siempre es miel sobre hojuelas. No, no, no. Entonces te quiero preguntar, ¿cuál ha sido alguno de los obstáculos más grandes que han tenido que sortear como pareja? Y cómo cambió eso su relación. Empezamos a tomar esta terapia que nos rescató la vida, nos hacía un tipo de dinámicas que nos sorprendían a los dos. Pero lo importante y lo que me acuerdo perfectamente del día uno, cuando nos sentamos, que no nos llevábamos nada bien, nos dijo Patty, nuestra terapeuta, nada más quiero hacerles una pregunta. Mauricio, ¿la amas? ¿Amas a María José? Y le dije, sí, sí la amo. María José, ¿tú amas a Mauricio? Y ella dijo, sí, sí lo amo. Y a partir de ese momento dijo, entonces podemos tomar y seguir esta terapia. Si no, les iba a recomendar a un abogado para que mejor se separen. En ese instante entendimos qué era lo que estábamos haciendo los dos en ese lugar y tomamos la decisión de cooperar y decir, quiero estar contigo el resto de mis días. Otro de los momentos más complicados que tuvimos fue en el Inter que nació mi Mateo, que es el mayor, y que nació Valentino. Perdimos tres bebés en este Inter y fue dificilísimo. También nos metió en una crisis que aparentemente era insostenible, pero nos agarramos del amor, de la confianza de la pareja y sacamos adelante las tres crisis que nos habían sucedido con estas tres pérdidas y al final del día terminamos tatuándonos toda esta historia en esta imagen. La espiral hace una M, la línea divide tres A's. La primera A es el lugar donde nos conocimos que te decía que era Acapulco. La segunda A es Antigua, Guatemala, cuando decidimos que queríamos ser papás. La tercera A es Argentina, que fuimos a pasar a un duelo, el duelo de nuestro último bebé que perdimos. E igual la M con la A es de Mauricio, la M con la A es de María, la M con la A es de Mateo, que es nuestro primer hijo. Y después de eso, la parte de abajo no existía. Ahora, nace Valentino y le agregamos esta V y que si te das cuenta, esto fue como muy gracioso, si tú lo giras, se hace una casita. Pero esto fue sorpresa que nos dimos cuenta al pasado del tiempo y nos la tatuamos los dos en el mismo brazo, en el brazo izquierdo, a la misma altura para siempre estar viendo el porqué de nuestra vida en pareja y eso nos ha unido muchísimo. ¿Cuál crees o cuál dirías tú que es la clave para lograr la felicidad con tu pareja? No, no hay clave. Amarse. Estar decididos a que quieres ser feliz. Nada más, insisto, como sea. Este tema de los celos y del no sé qué y de la infidelidad. La gente cuando se quiere ir, se va a ir. Yo, ella o yo, cualquiera de los dos, en el momento que decidamos, lo haremos. Bueno, ¿le va a doler a la otra persona? Tal vez, pero lo importante es ser feliz y tener la disposición de que si decidiste vivir en pareja, mientras dure esa felicidad, lo mantengas. Me encanta, no se lo pueden perder. Amor en el aire, esta nueva producción, así que estén atentos porque estoy seguro que de ahí va a surgir una gran pareja. Y si no, seguro lo vamos a disfrutar nosotros que vamos a verlo desde este lado de la barra. ¿Qué consejo le podrías dar a los participantes? Porque ya sabes, ellos van a este reality a buscar el amor y probablemente hasta casados salgan de allá, ¿no? Que se dejen ir, no hay otra forma. Todo el mundo dice, oye, es que ve poco a poco. Esto es despacio, primero conoce a la... Esa es mi teoría, yo me arriesgué, me funcionó, en otras ocasiones ya me había arriesgado también y no había funcionado. Insisto, si lo intentas, no te asegura el éxito, pero si no lo intentas, sí te asegura el fracaso. Así que si es lo que sientes en ese momento, hazlo. Si te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. No hay otra opción, arriesgate, que te rompan el corazón no una, mil veces y vuelve a vivir como si nunca te lo hubieran roto.